Adiós, sabanita verde Sabana verde, con qué dolor me he perdido Llevo una pena en el alma Pena en el alma, una traición, un olvido Y aquí en los chaparrales El alfa lanza un lamento Y en las sabanas el viento Hoy hasta el viento acompañan mis pesares Hoy recuerdo aquella noche Que entre mis brazos te hallabas La luna y los luceros Ay, los luceros me decían que me engañabas Pero todo mi querer Ay, mi querer se fue contigo alejando Y mi amor se fue olvidando Se fue olvidando para nunca más volver No hay tempeste en el palmar Mi concierto en la llanura Los garceros están solos Allí están solos Ya no hay noche de luna Ay, mi linda llanura Mi corazón va llorando Y entre suspiros de canto Hoy es dejando una estela de amargura No hay noche de las almas Y yo no hay noche de las almas No hay noche de las almas No hay noche de las almas Hoy es el almas Gracias.